Muy buenas chicos y chicas, soy Deptus y bienvenidos a la guía del paladín tanque. Sobre todo a la guía de optimización, para coger y digamos, mantenerlo bien y hacer míticas altas a partir de 10 para arriba y que funcione bien tal cual. Porque guías básicas no, es decir, esto no es de como usar el paladín y menos a 120. Para empezar a usar el paladín tenías que ser nivel 1. Pero bueno, vamos al grano directamente, que es lo que importa. Chicos, lo primero como siempre es hablar de las estadísticas. Mi paladín va a correr 37 ahora mismo. Y las estadísticas que recomiendo yo personalmente para lo que viene a ser el tanque paladín es desde luego celeridad y versatilidad. Sin embargo, con el paladín tanque ocurre una cosa y es que el resto de estadísticas también se le saca mucho partido. La maestría es muy útil y de por sí el crítico es también muy útil porque te da parry y además el crítico tiene sinergia para reducir el CD de las mitigaciones básicas de escudo de lo honrado. Básicamente es esto, que te pones escudo de lo honrado, haces un golpe y te pone mil y pico de armadura. Por tanto, mola mucho. Pero ¿qué pasa? Claro, estás con un tanque porque prácticamente cuando lo vas leveando de nivel, o sea, de nivel, no, de item level quiero decir, cualquier estadística en realidad le hace algún beneficio sí o sí, más allá de lo que es, por ejemplo, el golpe crítico que sea daño. Entonces, eso mola mucho con el paladín tanque. Sin embargo, claro, lo mejor es celeridad y sobre todo también versatilidad. Cuando intentas ya mitigar daño muy alto, mitigas muy altas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque los estadísticas, aparte de darte mucha mitigación, te da más sanación, que el paladín se sana mucho porque es un tanque que además de ser duro de por sí, también tiene muy buena autosanación y encima haces más daño. Vale, entonces no hay color. Por eso, aparte de esto, pues bueno, ya vamos a ir directamente a los talentos, que es lo que importa, ¿vale? Y a partir de ahí ya vamos tirando a la optimización de tres acerites y todo eso, que tiene un mundo por detrás que te cagas. Pero bueno, vamos a ir al rollo. Para empezar, escudo sagrado. Imprescindible, yo creo, por lo menos a mí me encanta. Así que es cierto que el resto de talentos, alguna vez lo he visto algún paladín, yo personalmente no lo llevo, no me gusta, ¿vale? Pero es que esto de escudo sagrado te da un 15% más de bloquear, o sea, de probabilidades de bloquear, que por cierto, por si no sabéis, cuanto mejor el escudo, más bloqueas, ¿entiendes? Ahora mismo bloqueo un 54% del daño, casi un 55%. Si yo me pusiese un escudo, no sé, peor, que no tengo, mira que tengo mierda en el inventario, pero no tengo, bueno, en fin. Pues lo imagináis, ¿no? Que es decir, si pusiese un escudo peor, sencillamente mitigaría menos daño. Sin embargo, esto no te aumenta el daño que mitigas con bloquear, sino que bloqueas con más probabilidades, con un 15% más. Pero aparte de esto, bloqueas también hechizos. Y cuando bloqueas, haces daño sagrado, cosa que ayuda a mantener el agro. Entonces, esto me parece brutal porque es mitigación, es más porcentaje mitigar. Y un 54%, pues es bastante mitigación, fuera coñas. Así que realmente esto me parece bis, totalmente. Y después, en nivel 30 lo mismo, bis, ¿por qué? Porque sentencia del cruzado, aunque el resto de, digamos, talentos se podrían sacar algún tipo de partido, para mí esto que te da una sentencia, bueno, una sentencia más, y además se reinicia cuando te sale el gran cruzado. Que gran cruzado es cuando se reinicia el escudo del vengador, ¿vale? Ya sabéis que se reinicia a veces, pues cuando pasa eso, además tienes una sentencia gratis. ¿Qué pasa? La sentencia te reduce el CD de escudo de lo honrado. De escudo de lo honrado es lo que echas para meterte mucha armadura y mitigar mucho daño. Bueno, así que prácticamente esto es spam de sentencia, spam de sentencia, spam de sentencia. Y reducción de mitigación, reducción de mitigación. Y al final es como que renta demasiado desde mi punto de vista. Por no decir que encima hay momentos en los que tener varias sentencias mola mucho. Sobre todo porque tiene 30 metros de distancia de lanzamiento. Entonces, pues renta mucho. Por ejemplo, hay una explosiva, pam, sentencia, 30 metros. Te olvidas de la explosiva porque encima la sentencia mete bastante fuera, coñas. Mete 11.000, tío. Pero después deciré por qué mete tanto, pero bueno. Y después en el nivel 45 situacional yo prefiero arrepentimiento por temas de que a veces te encuentras como, no sé, en beta madre. Y hay un goblin que va a coger el mecha. Y dices, hostia, ¿qué hago? Va, pulleo todo y echo por ahí un arrepentimiento, pum. Y te olvidas del goblin y del mecha. Y si quieres, de hecho, le metes una sentencia de estas que tienes tan a menudo al goblin y ya no puede coger el mecha y viene a por ti y lo agregas. No hay más. Entonces, yo desde luego arrepentimiento me gusta mucho. Porque encima, aunque seas tanque, lo casteas con toda la puta cara, tío. Eres más duro que una piedra. O sea, me la suda. Entonces, sin problemas, tío. Y ya te digo, el resto de 45 también está bien. El resto de los dos que faltan también están bastante bien. 60, Hidalgo. Me parece mejor. Hay momentos en los que creo que esto puede ir bien. ¿Por qué? Porque hacer inmune al daño mágico a un aliado en algún momento puede ser muy bueno, ¿vale? Alguna mítica en especial. Pero a mí me gusta más la movilidad. Así que personalmente llevo Hidalgo. Esto, es que esto no lo veo, tío. Es que no me gusta. Pero bueno, en fin. Arrepentimiento, ¿no? Entonces no me mola nada. Al nivel 75 sí que es importante. Esto, al nivel 75 es un talento, es una rama de talentos muy buena. Y voy a decir por qué. Aparte que espíritu inquebrantable, coño, que no me sale. Es buen talento de por sí. Te reduce varios CDs, ¿no? En posesión de manos, juego de defensor. O sea, defensor candente y todo eso. Es muy bueno. Yo personalmente llevo batalla final y después diré por qué. Pues que aparte tenéis mano del protector. Que es como, pues eso. Mano, o sea, luz del protector. Pero estos manos del protector se puedes lanzar a un aliado. Y eso mola mucho. Porque estrenas mucho. Y encima con un CD un poquito más reducido que luz del protector. Entonces esto también es muy bueno para dar soporte a la party. Sin embargo, a mí batalla final me chifla, tío. Me chifla. Porque cuando voy a hacer pulls grandes, reviento todo. Me pongo ahí en medio, puleo dos o tres pulls de golpe, tío. Me echo todos los putos CDs de daño. Y además, me echo batalla final. Batalla final lo único que hace es que cuando te echas inmunidad, durante toda la inmunidad, los 15 enemigos que están alrededor tuya, en el momento en el que te echas tu inmunidad, si después viene te jodes, están taunteados. Así que básicamente es un super CD de mitigaciones. Es literalmente inmortal mientras todos te hacen focus a ti. Es como que el daño entrante, por lo menos en autoataque, se reduce a cero en toda la party. Y eso es brutal. De verdad, es brutal. Entonces me encanta. Ya te digo, si después viene por ahí uno que ha pulado después y ya tienes la inmunidad echada, o lo taunteas o se te va el agro. Porque si no, se está taunteado, ¿vale? Pero bueno, me parece un CD brutal. Sencillamente brutal de mitigaciones. Es que eso ves, que es inmortal y no sé, brutal, pero bueno. En fin, al nivel 90 después tenemos suelo sagrado. ¿Por qué me gusta esto? Porque lo combino con Hidalgo para quitar mucho. Eso lo que hace es que la consagración es un poco más grande y aparte reduce un 50% la velocidad de movimiento de los enemigos que están sobre la consagración. Entonces echas consagración, que la tienes cada 4 segundos, que es un show, que encima antes la tenías cada más segundos en otras expansiones. Incluso cada 30 llega a haber por ahí, por cada clima, es que yo recordar. Total, que te lo echas y ¡pum! Ya está. Una consagración que ralentiza a todos. Y tú tienes dos cargas de Hidalgo para irte por ahí de fiesta, tío. Que aparte no te hace ni falta, porque realmente con la ralentización que tienes, te vas y ya está, caminando. Y si estás ralentizado tú, tienes mano, bueno, bendiciendo libertad se llama ahora. Así que lo tienes bis, tío. Pero es que aparte después, a nivel 100 es un... A nivel 100 lo que pasa es que es un tema un poco extraño, porque va cambiando de parche en parche. Porque aunque los talentos sean prácticamente iguales, sí que es cierto que Serafín, cuando empiezas una expansión, es un CD exageradamente potente. Porque te da demasiadas estadísticas, demasiadas estadísticas, para empezar una expansión. Porque cuando empezamos una expansión tenemos menos equipo, menos estadísticas, que por ejemplo ahora en el parche 8.2.5 y en el 8.3 ni te cuento, ¿vale? Entonces ahora mismo 1000 no es casi nada estadísticas por dos escudos en honrado. Que sí, que son 1000 de versatilidad, que está bien, ¿eh? Pero realmente esto, 1000 de versatilidad, cuando empiezas al 120 en el 8.0 es una burrada. Pero es que ahora ya no escala tan bien, ¿vale? Porque ya de por sí nosotros tenemos ya muchas estadísticas por el equipo. Así que yo prefiero protector justo. Porque esto lo que hace es que cada vez que tiras escudo del honrado, pum, se reduce la sanación. Entonces, bueno, aquí te das cuenta de que unes energía bastante heavy entre este talento y varios talentos, ¿vale? Porque para empezar, si lanzas sentencias continuamente y reduces escudo del honrado, que al mismo tiempo te hace mitigar más daño, y aparte lanzando escudo del honrado, es decir, mitigando más daño, reduces el cede de la sanación, eres un spammer constante, y no paras de mitigar, y curarte, y mitigas, y curarte, y es la polla. A mí me encanta esta combinación, de verdad, me parece rotísima. Ya después si lo quieres combinar con mano protector para ser un support de puta madre, porque ya es, mitigas, reduces totalmente lo que es mano protector constantemente, pum, y encima no hace falta que te sanas a ti. Si tú estás bien de vida, sanas un aliado que está herido. Entonces ya es como la releche del tanque support, porque ya es que eres un puñito lo healer en la parte también, porque te vas sanando una burrada al resto de miembros de la parte. Y después, último defensor no es malo cuando hay muchos enemigos, pero, bueno, no me convence tanto, desde luego. Así que nada, vamos a pasar ya a lo que van a ser los 6 de acilita, que sí que son importantes y tienen aún más sinergia con lo que van a ser esto de los talentos, ¿vale? Vanguardia inspiradora. Gran Cruzado tiene un 20%, o sea, aumenta a un 20% de probabilidades de activarse. Por lo tanto, bueno, Gran Cruzado es lo que te reinicia al mismo tiempo el escudo vengador y la sentencia. Por lo tanto, vaya, tener uno de estos es imprescindible. Aparte, yo recomiendo siempre 3 de valorarte de la luz, porque aparte de que, coño, es que siempre tienes el escudo vengador activándose, cada vez que lo lanzas, te pones un súper escudazo. Cuantos más de estos, mejor es el escudo. Por lo tanto, eso es mucha mitigación también de base, y encima es absorción. Entonces, me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho. Y después siempre intento tener que los secundarios, que son más o menos globales para todas las clases, siempre tengan algún bufo de sanación o de estadística, ¿vale? No de daño, de verdad. Por ejemplo, aquí tengo poder sobrecogedor. Me encanta, porque es que es mucha celeridad cuando me sale. Y aparte, yo me sano siempre que me golpean, cosa que está muy bien. Esto es lo que yo llevo y me gusta mucho, pero bueno. Igualmente, lo que quiero decir es que, valorarte de luz, intentar 3 siempre. De este, solamente 1. Pasamos a la siguiente armadura. Si os fijáis, esto es sanación. Más sanación, que me viene genial. Y más sanación, ¿vale? Sin embargo, esto es estadísticas puras y duras. Porque es un trail de acerita que me da igual que sea el poderío del liberador o cualquier otro. Me da igual. Yo esto, lo que estoy haciendo es meter estadísticas a mi paladín. Sin embargo, no es el mejor, pero es el que llevo puesto. Y esto te aumenta el daño de la sentencia. Que no está mal si quieres tener una build con 3 de estos para hacer full DPS. Pero no lo recomiendo. Si quieres ir a Mítica Salta sin mitigar mucho daño, y aguantar, yo preferiría llevar esto, una de esto, y el resto siempre estadísticas. Intentando que te dé algo de celebridad y versatilidad. Así que de momento llevo esto y esto. Tampoco hagáis mucho caso a esto. Porque esta armadura realmente no sería buena para el tanque. O sea, funciona bien, pero no es la mejor. Sin embargo, esta, esto de convicción honrada, sí que es bueno tener uno, por lo menos. ¿Por qué? Porque siempre que tienes la cólera activada, la cólera vengativa, las alas, aparte de que sanas más por las alas, vas a hacer siempre un 200% más de sanación con luz del protector. Ergo, cada vez que uses luz del protector, va a ser casi como una semi-imposición de manos, o si te sale crítico, hasta una imposición de manos. Si veis lo que viene a ser la sinergia con los talentos, el protector justo, sentencia del cruzado, al final es un spammer de curaciones enormes. Por eso realmente me gusta mucho esa combinación, ¿vale? Sin embargo, pues esto, realmente, esto también da, como ves, pues vida y fuerza. No hagáis mucho caso a esto, pero si te fijas, esto vuelve a dar vida, que es una especie de sanación, y esto de nuevo sanación. Es mi build. Sin embargo, yo, honestamente, os voy a hablar de otros talentos, de otros 6 de acerita que me parece bien tener. Por ejemplo, no sé si lo tendré por aquí. Mira, este sería bueno. 3 de acerita como estos, ¿vale? Infusión de bastagos de añulo. Estos están bien, porque dan estadísticas mucho. Por ejemplo, estarán mil y pico de crítico. No es rentable para el tanque, pero hay el de Carpe Diem, que creo recordar que estará por aquí. ¿Cesante radiante? No, este no es. Mira, por ejemplo, no, este no me sirve. Esto, por ejemplo, da más tría. Esto es ya bueno. Encima salta también a los aliados. Esto también, que es Carpe Diem, intriga meticulosa de Carpe Diem, da mucha servida. Estos son buenos. Por lo tanto, mi recomendación mínima es, si puede ser, lleva uno de estos, después lleva uno de estos, y después uno de estos, ¿vale? Y tres de evaluarte de la luz. Me parece brutal para mitigar, me parece brutal para potenciar el daño, me parece brutal para todo. Y ya te digo, el resto, full estadísticas. Así que nada, gente, hasta aquí los talentos. Y los seis de acerita. Ahora vamos a ir a las esencias, porque las esencias sí que ya están rotas. Pero hasta la médula, tío. Es brutal. Yo personalmente llevo esto porque es más daño, y encima me va sanando. De hecho, hay un... Es un poco heavy la sanación del puñetero tanque, ¿vale? Encima de forma automática. Pero bueno. Alema de la muerte y la vida. O la vida y la muerte, ¿no? Sí, exacto. La vida y la muerte. Chicos, esto da más vida, por si de forma pasiva el rasgo menor. Y luego la activa, pues detonas, si haces mucho daño en área, y bueno, eso está bien como de pese. No me va mal. Pero sí que es cierto que para mí es más importante el menor de, por ejemplo, Conflicto y Discordia. Y es que da las profundidades que la activa esto. De hecho, esto lo podría cambiar, por ejemplo, por una Dinamo Anuladora de Tier 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque Conflicto y Discordia te va a dar una burrada de versatilidad. Pero una burrada ingente, tío. O sea, en el combate te vas a poner, no sé, unos 400 y pico por ahí, no sé. Una salvajada, una salvajada de lo que me va a ser esto, versatilidad. Y eso viene genial, porque después veremos que la versatilidad es súper importante. Pero es que aparte, EGID a las profundidades también te da versatilidad por cada enemigo que tienes. Por lo tanto, más enemigos equivalen a más versatilidad. Y aparte, a rango 3, cuantas más cargas de versatilidad tengas, aparte que tienes más versatilidad, te sana cada 4 segundos. Por lo tanto, pues sí, Ánima de la muerte y la vida, de la vida y la muerte, que siempre digo al revés, también te sana cuando tienes muchas cargas. Entonces, vaya, de forma constante, te va sanando entre más o menos, no sé, cuánto podrías sanarte, 6.000, 8.000 de vida, incluso más. No sé, me parece brutal. Además que, si os habéis fijado, sí, tengo 3 de estos, de roso impasible. Es decir, cada aproximadamente 6 segundos me estoy curando 20k de forma pasiva, sin hacer nada. Nada. Y aparte, tengo mucha versatilidad. Vale, entonces, ¿qué pasa? Después de esto diréis, hostia, vale, esto mola. Por cierto, que no lo he dicho. Dinamo Nudadora. Me parece brutal porque el rango menor, devolvemos al menor porque el activo es bueno, pero el menor me encanta. Obtienes la barrera cada 15 segundos. en fin. Esto lo que te da es una barrera que a 2x3, que mitiga daño mágico. Cosa que es brutal porque no se pierde con cualquier daño, sino con el mágico. Y eso es bueno porque el mágico y los tanques se lo tragan con patatas. Porque es mágico. No se mitiga con armadura, no se mitiga con el bloqueo, menos el tanque paladín, pero igualmente las áreas mágicas con patatas. ¿Sabes lo que te digo? Así que realmente mola mucho, tío. Mola mucho. Pero es que a rango 3, esto lo tengo en rango 1, lo estoy farmeando en rango 2, pero es que a rango 3 esto es brutal porque absorbe bastante cada 15 segundos y cuando se acaba la absorción, ¡pum! Detona y devuelve todo ese daño en área a los enemigos. Entonces es una mitigación heavy de pelotas cada 15 segundos y encima hace DPS, tío. Gratis sin que hagas nada, sin que apretes ningún botón. No sé, me parece brutal, de verdad, me parece brutal. Y después la activa pues ya vas cambiando entre esto y lo que quieras porque realmente la activa pues si hay un momento en el que quieres absorber mucho daño mágico pues está bien esto. Tal cual, así que nada, gente, ya lo único que falta es la optimización exquisita. Lo que van a ser ya los talentos, o sea, los encantamientos, las gemas y tal. Chicos, yo personalmente la celeridad voy bien, ¿vale? Por cómo llevo el tema de los de los alvalorios y todo. Entonces, celeridad no buildeo mucho. Llevo, por ejemplo, esto que me da celeridad a caos por 3. No sé mucho item level pero es bueno, tal cual, por el fin que sirve. Así que, caos por 3 tengo bastante celeridad y después tengo pues esto que me da versatilidad. Así que, finalmente, yo sobre todo me decanto en tener de forma por RNG porque me salgan algunos tipos de habilidades así como lo de Carpe Diem o este trinket. Tener un poco de celeridad, mínimo 20% para arriba y después celeridad, o sea, después versatilidad porque 20% es el cap normal pero es decir, si después llevas RNG, ¿cómo se dice, tío? Prox, coño, la palabra era Prox, que te activan celeridad, pues mira, pero sobre todo tira versatilidad. Una vez tengas 20% de celeridad, que yo casi lo tengo, tira versatilidad, de verdad, es que renta mucho, tío, renta mucho. Si tienes Carpe Diem por ahí, si tienes este trinket, tira el resto a encantamientos de celeridad, a gemas, digo, de versatilidad, a gemas de versatilidad, tío, todo. Por ejemplo, encantamiento de versatilidad en la educación versátil. ¿Por qué? Porque me encanta, tío, porque realmente me encanta que salga de por ahí, ¡pum! Versatilidad, encima constante, porque ese, ese, ese encantamiento dura mucho y es mucha versatilidad constante y eso se traduce no solamente en que resistes más, sino que haces más daño y más sanación. Nosotros, te olvidas que te sanas mucho. Por eso la versatilidad es exageradamente sinérgica. Con la mayoría de tanques, pero es que el paladín no se queda corto porque tiene tanta autosanación que si encima es más duro y encima se sana más, es la polla y mientras se naces más daño, tío. No sé, me encanta. Así que esto es mi configuración. Por aquí un poquito ceridad, versatilidad, ceridad con un trinket, versatilidad en otro trinket, como veis esto ya un poco, un poco a la par y después versatilidad, bis y el resto, pues ya sabéis, todo buildeado a versatilidad principalmente. Si os fijáis, todo va a dar versatilidad. Guante es versatilidad, no sé qué, versatilidad, versatilidad, todo versatilidad, tal cual, ¿vale? Así que este es mi build, gente, espero que os haya gustado y nada, suscríbete para más vídeos porque van a haber más vídeos, ¿vale? De esta forma vas a mitigar que te cagas, vas a hacer daño que te cagas y te vas a asesinar. Después de ti depende un poco usarlo bien, ¿vale? Así que nada, nos vemos. Chao.